Música Hay voces de Plástico, tienen comida de Plástico, están envueltos en Plástico, ayúdanos a reticlar la mierda de Plástico, que no se deshace jamás Plastificamos tu basurero que un día será tu hogar Plástico, tantos dices de Plástico, con canciones de Plástico, para el uso y con lo que del personal Amores de Plástico, se hacen al chatear Cibersensor de Plástico, haga clic para entrar Negocios de Plástico, que te puedes descargar Envía tono, politono, a las barricadas Políticos en Plástico, ideas en Plástico, tarjeta visada en Plástico, el ciudadano pocinará Explosivo Plástico, para dar un golpe de Estado, gente en bolsas de Plástico, Plástico quemado Mamá, 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 esto a quien ha beneficiado Subiéndose a un tren al poder, han identificado El mundo es de Plástico, la sociedad es Plástico, la gente es de Plástico, poliétanos, ¿quiéns vas a fumar? El mundo es de Plástico, la sociedad es Plástico, la gente es de Plástico, poliétanos, ¿quiéns vas a fumar? Plástico, se nos come Plástico, me cago en yenes Plástico, vámonos pa' reciclar